Sabemos que este año está siendo bastante complicado. Incluso sabemos que ya estamos cansados de esta situación. Pero les pedimos un último esfuerzo para este año que termina. Por Lanzarote. Un último esfuerzo por La Graciosa. Cuídense y estaremos protegidos todos. Solo juntos seguiremos saliendo de esta situación de la mejor manera posible. Recuerden que hasta el 10 de enero se permiten las reuniones de hasta 6 personas. Y que los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero se permiten las reuniones de hasta 10 personas. Salvo que sean convivientes. Se excluyen del cómputo a los niños de hasta 6 años de edad. A partir del 23 de diciembre hasta el 10 de enero la circulación nocturna quedará limitada de 1 a 6 de la mañana. Las noches del 24 al 25 y del 31 al 1 será de 1 y media hasta las 6 de la mañana. Procuremos celebrar las reuniones navideñas al aire libre o en lugares muy bien ventilados. Recuerden, uso de mascarilla, la buena higiene de manos y distancia de seguridad. E intentemos no cambiar de burbuja de convivencia en cada celebración. Gracias Lanzarote y gracias La Graciosa por seguir cuidando a nuestra gente. Toca no bajar la guardia. Sigamos siendo responsables. Felices fiestas. Felices fiestas. Felices fiestas. Les deseo felices fiestas. 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 Gracias por ver el video